Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, en un unboxing que voy a traer cuatro juegos, bueno, juegos que son la leche, la verdad De los cuatro, tres tenía, o sea, ya los tenía o en Steam o lo tenía en el Playstation Plus o lo tenía en, bueno, digitales vamos a decir, ¿no? Y como son tan buenos o me han parecido tan buenos, sí que me quería comprar en físico, ya sabéis que me encanta comprar los mejores juegos en físico, ¿vale? Aunque los tengan digital, entonces vamos allá, la verdad que bueno, espero que os guste muchísimo este unboxing Porque me encantan los juegos y espero que os guste a vosotros El primero que voy a enseñar seguramente sea el menos conocido de los cuatro que voy a enseñar Ya sé que mucha gente igual habrá oído cosas malas sobre este juego, pero a mí, aunque no me pareció un juego de obra maestra, ¿vale? Sí que me pareció un juego bastante, bastante decente y bastante, bastante bueno Entonces empezamos, este juego lo tenía en el Playstation Plus, lo regalaron en el Playstation Plus hace año y medio o así Y es Spec Ops The Line, ya sabéis, bueno, estaba en, ¿dónde es? Vale, es en Dubái, ¿vale? Aquí pone en Dubái Las arenas consumen toda la ciudad de Dubái, ¿vale? Y tenemos que ir ahí, bueno, se vuelve el tío loco ahí Bueno, no voy a contar nada de la historia, pero la verdad que me sorprendió bastante Es un FPS, no, FPS no, un TPS, un Third Person Shooter, eso es, acción en tercera persona, ¿vale? Y vas por Dubái y todo, o sea, la arena está guapísima Me encanta cuando rompes cristales y cae toda la arena encima de los enemigos y tal Pero bueno, sin más, son detalles Si queréis que suba, bueno, espera un momento Si queréis que suba, ¿no tengo subido esta guía yo? Puede que tenga subido la guía, ¿eh? Ahora no me acuerdo, tengo tantas guías subidas de juegos que ya no me acuerdo ni qué guías tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... enseñamos por dentro, ya veis La verdad que un juego que me gustó mucho y si no lo habéis jugado, os recomiendo Me lo he comprado por 10 euros, así que está muy bien, la verdad Ahora pasamos a juegos un poco más conocidos que seguramente todo el mundo conocerá Este juego lo tenía en Steam, tengo el Game of the Year Edition, o sea, el GOTY Of the Year Edition La verdad que es un juego que me encantó Toda la saga me ha encantado y, bueno, ya sabéis que soy gran fan Lo tenéis subido al canal también, ¿vale? Toda la saga tenéis subido al canal Y es Batman Arkham City La verdad que un juego que... un juegazo, vamos, es que es un juegazo con un castillo El Asylum es un juegazo, el City es un juegazo, el Origins es un juegazo Y el Arkham Knight es un juegazo, así que no hay excusas el que no haya jugado a este juego Además en Steam me lo compré por 2 o 3 euros con todos los DLCs y todo, o sea, que no hay ninguna excusa Y ya veis, súper bonita, o sea, muy bonita la caja En perfecto estado, como siempre, de segunda mano en perfecto estado compro Y poco más Pasamos al siguiente juego El siguiente juego también lo tenía en Steam Pero no tenía los DLCs O sea, esta es la edición completa Y la verdad que... que... Que tenía muchas ganas de comprarla Y es... Batman Arkham Origin Aquí tenemos la edición completa, ¿vale? Complete Edition He comprado de Alemania, ¿vale? Aquí veis ahí como pone... No sé, bueno, en alemán pone, ¿vale? Pero el juego está en castellano, ¿vale? O sea, que el juego ya me asegure que estuviese en castellano Entonces, vamos a sacar esto La caja metálica, ¿vale? Ya veis, es bonita, ¿eh? La caja metálica tiene relieve Por si no veis, ¿vale? Muy bonita Y bueno, cuando abrimos Tenemos aquí los códigos de todos los DLCs y todas estas cosas Y... El juego La verdad que... que muy bonita edición Es un juego que dijeron que no, el Batman es malo, no sé qué Yo cuando lo compré en PC y lo subí al canal Me encantó, pero, o sea... Me gustó muchísimo, vamos Yo no sé por qué la gente decía que era tan malo A mí me gustó muchísimo, la verdad Y sí que tuve unos problemas al principio de rendimiento Y de unos bugs que había en el juego Pero yo cuando lo jugué, lo jugué perfectamente Así que no tuve ningún problema Y por último Por último, por último El juego que no tenía El juego que tenía ganas de jugar Y que, por cierto, ya le he echado unas orillas Estaba esperando a esta edición, ¿vale? Porque, bueno El juego traía bastantes DLCs Y dije, voy a esperar al Goti Ya que no tengo mucha prisa en jugarlo y tal Y la verdad que... Me está encantando O sea, me está gustando muchísimo el juego Y es... Dying Light The Following No Es la... A ver un momento ¿Dónde está el título? Edición Mejorada Bueno En chat de... No sé cómo se dice en inglés Edición, ¿vale? Espera un momento ¿Dónde pone...? Bueno, edición Mejorada Sin más Y trae todos los DLCs, ¿vale? Ya sé que no vais a leer Trae Dying Light Be The Zombie Ultimate Survival No sé qué Vale, bueno Y ya veis Y el The Following Que es el último DLC Que según dicen Que tiene la misma extensión Que el juego original O sea, que es igual de largo Que añade 10-12 horas de... De historia y tal Y la verdad que, joder Se agradece un... Un... Un pack así, ¿no? O sea, 55 euros Me parece con todo el pack Solo el DC valía 20 euros Con lo que, bueno A mí me ha gustado Tiene cooperativo Si queréis algún día Hacemos un cooperativo ahí en... En YouTube Ahí un directo Mañana si queréis O lo que sea Bueno, ya sabéis Podéis poner por los comentarios Eh... Bueno El disco está dentro de la Play Vale, que he estado jugando un poquillo Y aquí ya veis Sin más Eh... Querido jugador Te damos mil gracias por... Y la bienvenida a la comunidad de millones De tatatata Bueno, sin más Una bienvenida Y estos son los cuatro juegos Que tanto esperaba Eh... La verdad que... Eh... Son cuatro juegos Para mí increíbles Eh... El Dying Light me está gustando mucho Los otros tres ya los he jugado Ya los he jugado varias veces Entonces, eh... Nada Si podéis darle a like en este vídeo Gracias muchísimo Si podéis compartirlo también Y poquito más Nos vemos mañana Si... Bueno La cosa es que tengo unos problemillas en casa Vale Eh... Con el agua Y no sé si podré hacer mañana directo No sé No podré hacer Ya se verá, vale Según la situación Pero ya sabéis que podéis votar Podéis comentar A ver si queréis el directo del Dying Light Y poquito más Nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós